Ahora nos enteramos de que en Cambita hay un poderosísimo capo, al cual de repente mucha gente o algunos han etiquetado como el más poderoso de la región. Amén de lo peligroso que sea Kiko Laquema, tenemos que dejar esa bendita maña de que César, el que solía abusar, Florian, Quirino, Figuero Agosto, todos eran en su momento los más poderosos de la región. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que cuando Ramón Tolentino le habla al presidente de Kiko Laquema, el presidente le responde haciendo alusión a que su lugar teniente está 29. Eso es un código policial que significa que el elemento está siete pies bajo tierra. Le dieron para abajo. Pero ¿dónde está el aspecto? Y voy directo al grano con esto. ¿Dónde está el tema preocupante, inquietante con el asunto de Kiko Laquema? En que en la parte final de la respuesta que le da el presidente a Ramón Tolentino, el presidente habla de que ya a él se le acabó el apoyo a nivel medio y más arriba. Y yo le pregunto al presidente Luis Abinadera, ¿en qué línea de tiempo Kiko Laquema contaba con ese apoyo? A nivel medio y más arriba. Nivel medio es la policía, los generales, más arriba son los políticos. Así como él habló del código 29 echando mano de la jerga policial para significar que ese ya no estaba en el grupo de los vivos. Él usó el código de poder del bajo mundo cuando dijo a nivel medio y más arriba que es de esa manera que en el bajo mundo se refieren a los policías y generales y más arriba cuando se trata de senadores, diputados e incluso un presidente. Entonces, la pregunta es ¿en qué línea de tiempo mandatario? ¿Usted se está refiriendo a que Kiko Laquema contaba con ese apoyo de policías generales y políticos en los gobiernos pasados? ¿O usted se está refiriendo a este gobierno que es el suyo? Entonces, le está echando una vaina en buen dominicano a anteriores jefes de la policía, entre ellos el que pasó y el que estaba antes e incluso a gente cercana a usted porque dijo más arriba. Nivel medio, generales, coroneles, más arriba, políticos. O sea, eso, eso es lo preocupante, eso es lo inquietante. Yo no sabía, porque uno escucha de Jerry Faltes del mundo del crimen desorganizado, pero yo no recuerdo haber escuchado de un tal Kiko Laquema hasta que hace un tiempo acá lo trajo a colación Ramón Tolentino. O sea, que yo pudiera sospechar que la línea del tiempo a la que alude Luis Sabinader es cercana a este gobierno. Naturalmente, nadie en su sano juicio va a vincular a Palacio, así como se vinculó a César, el que solía abusar con Jan Alain y de Jan Alain a Danilo Medina, este no es el caso. Nadie podrá hacer la más mínima vinculación entre un tal Kiko Laquema y el presidente, ni siquiera de forma indirecta. Ahora bien, no deja de ser preocupante eso que dijo el mandatario. O sea, ya no cuenta con apoyo a nivel medio ni más arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Kiko Laquema acaso estaba operando en este gobierno y usted agarró y se encargó, presidente, de desmantelar ese apoyo. Y si había gente más arriba, le saló las orejas. Yo no sé. Ahora, otra cosa. Kiko Laquema era una especie de elemento que paradójicamente aportaba al orden en Cambita, porque allí lo que la gente dice es que si había un ladrón y se le reportaba a Kiko Laquema, este último hacía lo que le correspondía a la policía, pero a un nivel más drástico. Es decir, que era un ente que garantizaba la seguridad ciudadana en Cambita, el capo, que también ayudaba a mucha gente. Y es por eso que es tan difícil, supuestamente, que den con él, con Kiko Laquema. O sea, todo un héroe en Cambita, pero un villano fuera. Y ya el presidente dijo que tiene que entregarse. Presidente, recuerde que usted emplazó a uno que aún está prófugo hace ya como tres meses y ese no se ha entregado, que sepamos. O no sabemos si fue que le hicieron algo por ahí, pero ese no se ha entregado. Y ahora usted dice, o le pide o le exige a Kiko Laquema que se entregue. Que por cierto, José La Luz dice, dice José La Luz que Kiko Laquema no pasa 48 horas con vida. Y de eso habría que hablar en otro corte. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, si o a qué se refería el presidente cuando dijo, ya él no cuenta con apoyo. No es por J la P con la gente del gobierno pasado. Pero sería muy, muy ingenuo del presidente aludir a un Kiko Laquema operando en este gobierno cuando él dice que ya no tiene apoyo a nivel medio ni más arriba, porque eso sería implicar a gente de su propio gobierno. Así que yo debo suponer que el presidente se refiere a estructuras heredadas de los gobiernos de Danilo Medina que contaron a su vez, a nivel militar, con una especie de consentimiento también heredado. Eso me hace más sentido porque, o sea, no es que no haya elementos de este gobierno. No, no. Es que no puedo creer que el presidente se haya corrido a un punto tal en el cual trayese un escándalo más a su propia gestión de gobierno. Pero ya él le pidió a Kiko que se entregue porque según el presidente, Kiko ya no tiene quien lo proteja. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa. Cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los te dons y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con sólo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los te dons y estoy muy contento. Bien. Aérodon, en su defensa, a raíz de todas las cosas que están saliendo en torno a este nuevo contrato, desmiente de forma directa que ellos no paguen impuestos. Bueno, ahora, para mí eso no es el tema. El tema es que precisamente en su defensa, Aérodon se mete en un debate mucho más grave. Porque cuando vamos al tema de que si hay incumplimiento de contrato, Aérodon puede, puede no sólo demandar, sino que incluso puede embargar bienes del Estado Dominicano, algo que contraviene totalmente la propia Constitución. Aérodon, en defensa de eso y en defensa de esa gestión, lo que lo que plantea es que los organismos internacionales, como la Organización Mundial de Comercio y otros, le dan potestad a empresas que se ven en litigios con gobiernos para precisamente hacer eso, embargar. O sea, que con esta defensa que es necia y totalmente inoportuna, inoportuna no es una defensa falta de tacto, más bien. Aérodon admite que sí, que ellos pueden embargar, que embargarían y que lo están o que lo harían no porque están avalados por la Constitución Dominicana, sino porque lo están o están suscritos a, adscritos a organismos internacionales que sirven de arbitrio y regulan el comercio, que de una forma u otra protegen más bien a las empresas que a los gobiernos. O sea, vamos a embargar, estamos facultados para eso en caso de que así sea. ¿Y dónde está el debate aquí? Bueno, simple, en que nuestra Constitución, nuestras leyes, hablan de que los bienes del Estado son inalienables, no se pueden, por lo tanto, embargar, no se le pueden, no puede venir un, digamos, no puede venir un particular, en este caso una empresa, y a disponer de ellos alegremente, sobre la base de que un organismo internacional así lo avala y lo acredita. Y ese es el punto sumamente interesante que se está planteando aquí, que un organismo internacional entonces tiene más potestad en nuestro territorio que nosotros mismos, porque cuando uno de esos organismos le da el go a una empresa para que intervenga y embargue, bueno pues, la Constitución Dominicana que nos elige a nosotros, yo no diría que pasa un segundo plano, pasa un quinto plano. O sea, que una empresa puede venir y disponer aquí alegremente de los bienes del Estado, ¿no? Y miren, yo no lo digo desde un punto de vista de un amante, de un fanático socialista, ni nada que ver, no, es que esto es República Dominicana, lo que, o sea, o la razón de ser de esto es el sentido de tenencia, y ese sentido de tenencia no tiene razón de ser cuando simplemente cualquiera puede venir de fuera y disponer de nuestras tierras, de nuestros recursos naturales, sin tomar en cuenta, digamos, una especie de convenio en el cual el Estado, en este caso, nos representaría a nosotros, tenga algún beneficio, que sin lugar a dudas, no sería eso lo que pase cuando los dos ven a embargar, bueno, ven a embargar, pero lo que yo voy a llevarme, yo lo voy a vender para yo recuperar lo que he perdido. O sea, esa es la lógica del embargo. O sea, en ese esquema no hay forma humana en la cual el Estado dominicano resulte beneficiado con algo, con lo que sea. Entonces, ellos en su defensa admiten esto y eso es como darse un tiro en el pie, eso es como poner más materia prima en las manos de todos los que se han dispuesto a buscar máculas e imperfecciones o arbitrariedades en ese contrato. Que, al menos en teoría, eso es lo que se ha encontrado hasta ahora. Un contrato de un asunto que terminaba en el 2030, un poquito antes, que si estaba mal convenido, pues quizá lo más inteligente era dejar que eso se consuma en el tiempo y después renegociarlo. renegociarlo, pero ahora misteriosamente se renegocia y en seis meses al Estado le van a entrar 700 millones de dólares. De los 2.000 millones que entran a 30 años, en los próximos seis meses, supuestamente, vamos a decirlo así, no, aunque ellos tampoco desmintieron eso, qué interesante, al Estado dominicano le van a entrar más de 700 millones. Y lo mil y piquito para repartirlo en los restantes 30 años. Una locura. Así de simple. Airodón trata de defenderse, pero lo que hace básicamente es darse un tiro en el pie. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Si, por inserido, te voy a decir,